Música Espacio Pujol, un refugio para la cultura popular en Buenos Aires, Argentina. Una película realizada en España con energía solar y liderada por mujeres a raza festivales. Los nuevos conocimientos que traerá el gran son Bantley de Tenochtitlán, según los expertos. Gastronomía en México, la crisis de los ritmos alimentarios en una sociedad. Y no pierdan detalle del tema que les hemos preparado para esta emisión en nuestra sección de reportaje, que esperamos sea de su total agrado. Les damos la bienvenida a una emisión más de Horizonte Iberoamericano, el espacio informativo del ILSE. Gracias por acompañarnos. Acompáñenos los próximos 30 minutos y echemos un vistazo a la información sobre cultura, educación, tecnología, salud y medio ambiente generado en Iberoamérica. ¡Iniciamos! Los espacios de cultura popular tienen especial importancia, ya que acercan a la gente a las distintas expresiones artísticas de forma integral y no solo como espectadores. Veamos qué es el Espacio Pujol en la capital argentina. El Espacio Pujol, en pleno centro de Buenos Aires, Argentina, nació hace dos años como sede de ensayo de un grupo de Murga, pero hoy se ha convertido en un refugio de la cultura popular. Asentado en el barrio porteño Caballito, el lugar deviene en un hogar permanente para los creadores del proyecto musical argentino de Murga, Uruguaya, La Rara Ira, y también abre sus puertas a otras manifestaciones artísticas. Su estética ha ido variando con el tiempo y su objetivo también. Cuenta uno de los gestores de esta iniciativa, Bruno Ferrecio, apasionado de la Murga, Uruguaya, y artífice de la agrupación que lo llevó a buscar este lugar. Hace un año lo rehabilitamos para difundir y generar otro espacio donde convivieran no solo la música, también un área de debates, exposiciones, entre otras manifestaciones culturales. Relata. Estamos suscritos como teatro independiente, lo que nos permite hacer diversos eventos, explicó el joven. Según relató, cuando comenzaron esta iniciativa, muchas personas con distintas formaciones culturales comenzaron a acercarse y se le abrieron las puertas. ¿Quién define qué es popular o no? ¿Cuál es el límite? Se cuestiona Ferrecio. Estamos en este proceso de aprender y recibir nuevas expresiones. Explica que al adentrarse en la Murga, Uruguaya, encontró en ella una mezcla de percusión, canto, humor, teatro, y quedó flechado. De ese deseo surgió hace nueve años la rara ira, que si une sus palabras suena algo así como la rara ira. Subraya el artista, quien junto a otros amigos conforma la agrupación. Alrededor de 70 personas forman parte de los talleres de Murga en el Espacio Pujol, que acoge de lunes a jueves, desde la tarde hasta las 10 de la noche, a grupos de entre 15 y 20 alumnos, cuyo rango de edad oscila entre los 18 y 50 años. Son personas, dice, con un desprejuicio total, que les gusta cantar, sepan o no sepan, y de ahí se genera algo muy lindo y especial. Poder juntarse de manera azarosa, con pensamientos políticos diferentes, es muy interesante. A veces excede lo que es una murga y se convierte en un espacio terapéutico, subraya Ferrequio. De forma paralela, en otro de los salones del Espacio Pujol, se brindan cada día talleres de arquitectura, entre otras opciones, como conferencias o conciertos de diversos géneros. Organizamos además las llamadas pujoleadas, cada dos o tres meses, donde el público puede ver un poco de lo que cultivamos y a fin de año realizamos una gran muestra popular, como la que esperamos hacer el próximo 17 de diciembre. Concluyó. En España, recién presentaron una cinta en cuyo staff técnico predominan las mujeres y que además fue rodada en una ecualdea, usando casi en su totalidad energía solar. Estos son los detalles. La película Julie, de la directora Alba González de Molina, fue galardonada con el premio a la mejor ópera prima y Viznaga a la mejor actriz secundaria en la 19ª edición del Festival de Málaga, realizado en España. Es la primera película de la prometedora cineasta que en tiempo atrás conoció la recóndita aldea en que decidió rodar Julie. Estuvo allí durante el documental Stop, rodando el cambio, un filme grabado por un equipo principalmente formado por mujeres y financiado colectivamente. En esta ocasión, Alba González vuelve a contar con un equipo técnico femenino y refrenda su compromiso con la naturaleza, realizando una película independiente que además participó de un proceso de financiación colectiva. Julie se realizó a través de financiación privada sin recurrir a un solo euro de subvenciones públicas y en la que ha invertido la mayor parte del equipo técnico y artístico. Además, su equipo es extremadamente joven. La mayoría de las personas que lo integran aún no han cumplido 30 años. Destacamos también los medios y el contexto en el que se filmó. Una ecualdea perdida en la montaña sin apenas conexión a Internet ni acceso a la red eléctrica. Y precisamente la solución técnica a ese aspecto es que se realizó usando un 80% de energía solar, lo que la hace una película sostenible. Julie pretende desmitificar y humanizar, eliminar toda señal de utopía y reflejar la vida de un pueblo de fuertes ideas y grandes valientes, de personas que perdieron el norte en su camino y otros que, en cambio, lo hallaron. Alba escribió el guión de una historia en la que Julie, una muchacha francesa asentada en Madrid, decide marcharse precipitadamente, dejando atrás todo aquello que la rodea. Allí, en la naturaleza, fuera de cobertura, los aldeanos acogerán a la enigmática Julie, dos realidades opuestas que, por causas del destino, acabaron chocando, se entrecruzan y divergen. La joven cineasta comenta que lo más importante de contar una historia es eso mismo, contar una historia. Elegir qué quieres contar, construir su entorno, su vida, crear a los personajes y, a través de esa magia del cine, llegar a transmitir emociones. A eso, yo le añado algo que creo que es muy importante, concienciar, alertar, denunciar, cuestionar. Respecto a lo que aporta la visión femenina a la historia, González de Molina afirma que aporta más verdad. Siempre que pienso en un personaje cuando escribo me viene a la cabeza mujeres. Lógicamente me siento más identificada y también al estar rodeada de un equipo muy femenino, quizás tratemos con otro tacto las cosas. Ni mejor ni peor, pero sí diferente. Y el cine también lo necesita, externó la directora. El Mar Caribe Colombiano cubre siete departamentos de los 32 que hay en este país. Su riqueza de flora y fauna es vital para el sostenimiento de este hábitat. Sin embargo, en los últimos tiempos, la actividad de la pesca ha venido mermando su potencial. No, la pescada antes había muchos peces, bastantes. ¿Para qué les voy a decir? Bastantes peces. Yo salí en la noche y voy a dos cajones de pescado, pero ahora fíjate el poquito de pescado que tenemos ahí. Esto hay que canalizarlo, todos estos rieles tienen que quitarlo. Eso se ha caído. Tienen que echar unos rieles de concreto y canalizar para que haya un buen ambiente. Estudiosos científicos se han dado a la tarea de analizar un poco esta situación y se cree que en gran parte se debe a la contaminación de las aguas del litoral Caribe. Se han presentado una serie de alteraciones en cuanto a la composición de algunos elementos presentes en la zona litoral del Caribe. Por ejemplo, que algunos metales se han venido incrementando sus concentraciones en algunos sitios. Por ejemplo, si hablamos de la Guajira, han encontrado algunos metales que han estado con concentraciones altas, como por ejemplo el plomo que han encontrado en los sedimentos. Ya lo que tiene que ver en la parte de la bahía de Cartagena, en toda esta zona también han encontrado algunos metales que resultan preocupantes, ya que algunos de ellos pueden acumularse en organismos como los peces o los moluscos que nosotros comemos. Hemos encontrado especies, por ejemplo, la lisa, que son unas especies bastante apetecidas y hemos encontrado una presencia de parásitos bastante grande, principalmente en hemátodos. Estos parásitos se encuentran en diferentes partes, por ejemplo, en el hígado. Hemos encontrado especies con el hígado completamente lleno de parásitos. La problemática puede darse por muchos factores de contaminación, pero que se dan especialmente por la mala implementación que ha hecho el humano hacia el hábitat marina. Principalmente aguas residuales o aguas negras que van directamente a la bahía están contaminando y están siendo la principal fuente de contaminación por parásitos. Algunas de ellas son actividades que se realizan en la zona costera. Algunas de estas pueden ser actividades industriales, aguas residuales, actividades naturales que se pueden presentar a nivel de la costa, fenómenos naturales como, por ejemplo, la circulación de corrientes marinas que pueden traer desde otros sitios. Y el aporte que pueden hacer algunos afluentes como el canal de TIC, en el caso de la bahía de Cartagena, pueden incrementar en gran medida la presencia de estos metales. También existe una alta posibilidad de que muchos de esos elementos que se procesan a nivel de mina, que se utilizan durante el proceso de la minería puedan venir a parar en la zona costera. El contaminante que nosotros evaluamos fue TBT. TBT es tributil estaño, son compuestos órganos estañosos y principalmente se encuentran en las pinturas que se utilizan en los barcos. Sin embargo, el hombre del común, el pescador que de esta fuente alimenta a sus familias, es muy poco conocedor de la problemática que se viene presentando. El químico, no sé. De pronto para allá, para la bahía. Sí, porque hay muchos barcos, muchas cosas. Pero por acá no creo que haya contaminación. Puede que haya contaminación porque hay muchas tuberías por ahí, pero de contaminación no creo. Estos contaminantes, además de que pueden ser uno de los causantes en la baja producción de peces y moluscos marinos, también podrían ocasionar problemas en salud. Como sabemos, el TBT es un disruptor endocrino. O sea, interfiere con la homeóstasis normal de nuestras hormonas. Entonces, al haber un desbalance al consumir este tipo de alimentos, pues puede que en algunos niños se dé que hay una pubertad precoz. Pero sería, no sería como muy adecuado decirles que va a suceder eso. Varios estudios científicos han demostrado que ellos pueden producir alergias. También esta larva puede ser ingerida, porque si el pescado no se cocina completamente, puede ser ingerida directamente al organismo y en el estómago se adhiere a la mucosa. Aunque ya se conocen varios informes de la contaminación del Mar Caribe colombiano por parte de la Universidad de Cartagena, ninguno de los gobiernos de turno del país se ha dado a la tarea de implementar una política pública eficaz para descontaminar este cuerpo de agua. Para el canal iberoamericano desde Cartagena, les informó Álvaro Altamiranda. En el arte, la originalidad debe ser una constante para desarrollar un sello personal y sobresalir, tal como lo ha hecho la artista plástica María Dolores Castellanos. Aunque nació en Boston, Estados Unidos, en 1958, María Dolores Castellanos vive en Guatemala desde hace muchos años. Autodidacta en cerámica y escultura, primero estudió pintura y, posteriormente, realizó estudios en la Escuela de Artes Aplicadas a la Restauración en Madrid. Castellanos incursionó en la escultura en cerámica y luego encontró en la resina una verdadera plataforma de expresión. Fue hasta 1997 que logra dar a su obra las características que la definen actualmente, en la que no utiliza la figura humana en su totalidad, sino fragmentos como torsos, brazos o piernas. Ha realizado 13 exhibiciones personales en Guatemala y Estados Unidos. También ha participado en múltiples exposiciones colectivas en Centroamérica, Cuba, República Dominicana, España y Alemania. María Dolores Castellanos ha sido reconocida con múltiples galardones, entre los que destacan el Grifo de Oro en la novena Bienal de Arte País, el premio único Juanio y el primer premio en la Bienal Internacional de Escultura en Toyamura, Japón. Uno de los vestigios arqueológicos mexicas que más expectativas ha provocado es el gran Zompantle por el conocimiento que puede aportar sobre esta cultura prehispánica. El Zompantle, que significa muro, hilera o bandera de cabezas, era un tipo de altar que montaban diversas culturas mesoamericanas, principalmente los mexicas. Las cabezas exhibidas en los Zompantle eran de los individuos sacrificados en honor de los dioses, y de acuerdo con Eduardo Matos Moctezuma, quizá el arqueólogo mexicano vivo más importante, ya en el posclásico tardío, en Mesoamérica la práctica tenía una asociación muy fuerte con el juego de pelota y la decapitación. Quienes perdían en el juego de pelota, no los que ganaban, también perdían la cabeza, puesto que era un combate. Pero esos cráneos exhibidos podían ser tanto de gente enemiga o de la misma población. Imágenes y relatos refieren que en combates finales en Tlatelolco y Tenochtitlán capturaban a españoles y sus caballos, los cuales sacrificaban, y sus cráneos iban a los Zompantle. Hay relatos indígenas y españoles de quienes decían que les daba pavor ver esos cráneos. Matos Moctezuma encabezó la mesa La Muerte en el Mundo Antiguo en el encuentro Pensar la Muerte, realizado recientemente en el Colegio Nacional y donde participaron la arqueóloga Jimena Chávez, especialista en el estudio de la muerte en la época prehispánica, y Luis Millones, uno de los más destacados arqueólogos peruanos especialista de la región andina. Entre los temas abordados por los arqueólogos mexicanos se encuentra el del Zompantle, e hicieron referencia al descubierto el año pasado en el Templo Mayor, considerado como el Gran Zompantle de México Tenochtitlán. La estructura fue hallada a dos metros de profundidad por especialistas del Instituto Nacional de Antropología e Historia INAH en la calle de Guatemala del Centro Histórico, una plataforma rectangular con una longitud estimada en más de 34 metros, cuyo núcleo se compone por un elemento circular elaborado de cráneos humanos unidos con argamasa de cal, arena y gravilla de tesontle. El año pasado, el Programa de Arqueología Urbana a cargo de Raúl Barrera encontró el Zompantle principal de Tenochtitlán. Había siete y se vaticinaba que el principal estaría cerca del Templo Mayor. Encontraron la plataforma y cráneos in situ, formando un elemento arquitectónico. Señaló Jimena Chávez. Su excavación tomará tiempo, añadió, debido a que se requiere mucho cuidado e incluso, después de concluir, se llevará un largo proceso de análisis. La buena noticia es que lo mejor que vamos a saber sobre el Zompantle apenas está por venir. La mayor cantidad de datos aún se avizoran porque el sitio sigue en excavación. Uno de los aspectos que confirmarían los estudios del Gran Zompantle es la heterogeneidad de cráneos que la componían, puesto que no solo se trataba de jugadores de pelota caídos en desgracia. También había cráneos de mujeres e incluso fuentes históricas refieren que en ciertas veintenas, representantes de los dioses como Tezcatlipoca eran sacrificados y sus cráneos iban alzón Pantle, agregó la joven arqueóloga. Por deporte o entretenimiento, solos o acompañados, cualquier pretexto es bueno para salir a dar un paseo en bicicleta. Así inició Roberto Cervantes, quien convirtió esta actividad recreativa en su estilo de vida. Él es uno de los fundadores del proyecto Mochila Rodante, en una ciudad cuyo clima es apto para practicar el ciclismo, Cuernavaca. El proyecto lo fundamos Roberto Vivero, Roberto Hoyos y Roberto Cervantes. De hecho, muchas ocasiones nos decían, ¿a poco sí los tres se llaman Robertos? Y pues así nació, ¿no? Coincidió tres Robertos. En el camino se sumó Juan, Juan Contreras, es poblano. Después Iris Coria, que es también una chica poblana, que actualmente está muy activa. Y un amigo del DF, que se llama Mauricio Sosa. Roberto se dirige al punto de encuentro donde lo esperan dos amigos que, al igual que él, realizan recorridos los fines de semana. Hoy le corresponde el municipio de Tepoztlán, para lo cual recorrerán unos 30 kilómetros partiendo de la ciudad. La ruta y el destino se elige dependiendo de la condición y experiencia que tengan los ciclistas y, por supuesto, el ánimo de participar en la aventura. De repente salen los fines de semana y me dicen, oye, ¿qué onda, no? ¿Vamos a hacer algo el sábado o el domingo? Y como hoy, ¿no? Salimos a Tepoztlán, que ya es una distancia más considerable, carretera, el nivel de dificultad aumenta un poco más, el ritmo también aumenta. Y cada vez, de repente, dicen, no, pues Tepoztlán ya me quedó chico ahora, ya hay que ir más lejos, ¿no? Pues vámonos a Tres Marías. No, pues que ya a Tres Marías también, a Teques, y si no al DF, y ahí se comienza como esta parte de ver que la bicicleta, además de ser una parte recreativa, pues también te sirve como un medio de transporte. Un traslado en bicicleta puede parecer complejo en aquellas comunidades donde no se acostumbra a su uso. Sin embargo, no solo se trata de pasear, se trata de convertir esta práctica en un hábito que beneficie de manera directa al medio ambiente, dejando atrás el uso desmedido del transporte motorizado. Los integrantes del proyecto Mochila Rodante están conscientes del beneficio que les brindan al medio ambiente, evitando la producción de dióxido de carbono al trasladarse de un lugar a otro sin quemar combustible. Pero este no es el único beneficio, hay varios más, y Jaciel Urueta lo ha experimentado personalmente. Me ayuda demasiado, a veces echando como la cábula con los amigos, cuando vamos en una cuesta inclinada, que ellos ya se cansaron y yo es como, ¿qué, ya te cansaste? Cosas de ese tipo, el medio ambiente, por supuesto, o sea, sé manejar carros, sé todo, pero no me gusta, no me agrada el estar manejando el carro, estar contaminando. Me ayuda en mi economía, me ayuda a moverme mucho más rápido en la ciudad, sobre todo tramos de 40 minutos, yo los hago en 15, 20, o sea, es muchísima la diferencia. Alicia Fonseca recién ha comenzado su aventura en dos ruedas, notando los beneficios desde el primer día. Dentro de los beneficios que he encontrado en andar en bicicleta, el principal seguramente es una mejora en la salud, eso se nota, definitivamente las primeras veces que empiezas a andar en bici es normal y más por la orografía de la ciudad, que tiene pendientes muy prolongadas, pues que puedes empezar como que a fatigarte, es cansado y demás, poco a poco cuando vas llevando el ritmo, vas aumentando tu condición física. Mochila Rodante no solo organiza recorridos grupales a otros municipios de Morelos, también realiza rodadas nocturnas los días jueves de cada semana, invitando a personas que se sientan atraídas por esta actividad. Jóvenes, mujeres, niños e inclusive personas de la tercera edad, todos son bienvenidos. Lo que hacemos los jueves desde hace más de un año es reunirnos aquí en la universidad cuando hay clases y está abierto en las escaleras, cuando está cerrado allá afuera en la puerta principal y comenzamos a reunirnos de distintos lados de aquí del municipio e incluso en ocasiones han venido amigos de Jutepec, Zapata y de Jujutla. Básicamente es congregarnos, previo ya hay una ruta trazada, rodar por toda esa ruta, pueden venir niños, mujeres, personas de cualquier edad, familias, no hay ningún problema y terminamos ahí en el Palacio de Cortés. Es recomendable que los participantes que se integren al colectivo tengan conocimientos básicos respecto a la práctica de este deporte, mismos que eventualmente pueden llegar a ser de gran utilidad. Como vamos a hacer paseos nocturnos, estar siempre iluminado, entonces aconsejamos tener una lámpara al frente, ya va a depender de cada quien, pero puedes tener un kit de herramienta básica para cualquier eventualidad, para sacar las llantas, para apretar algún tornillo o algo que necesites de la bici. Es importante estar hidratado, entonces tener un portavasos, cilindro para hidratarte, puedes traer una mochila, puedes traer una pequeña mochilita aquí atrás donde puedes tener parches, cámara, espátula, herramienta que vayas a necesitar. Es bien importante que la altura del sillín sea la adecuada porque en ocasiones, sobre todo con los novatos, a veces dicen, no, yo quiero casi tocar el suelo, estar sentado y tocar el suelo con mis pies, pero eso provoca que la eficiencia en el pedaleo no sea tanta, entonces llegas a cansarte, posiblemente te llegues a lesionar, entonces una altura adecuada te va a permitir ser más eficiente y utilizar mejor tu energía para la hora de pedalear. Cada vez son más los ciclistas participantes en el paseo nocturno, antes de salir y para evitar posibles lesiones, realizan un calentamiento básico alrededor del circuito. La profesora Esperanza Hernández es un claro ejemplo de que la edad no es un impedimento, pues ha compaginado su gusto por la bici con las rodadas del colectivo. Sí, yo siempre hablo de las bondades de la bicicleta, o sea, a mis alumnos les recomiendo, por ejemplo, el día mundial sin auto, les digo, no, no, mañana tienen que venir todos sin auto, si pueden venir en bicicleta, si no, vénganse a pie o vénganse en taxi, pero no saquen el auto. Además les sorprende que a mi edad yo ande en bicicleta, a mucha gente dicen, no te da miedo, y entonces empiezo a explicarles, no, no me da miedo, hay que aprender a moverse de manera inteligente, cuidándose de los autos, pero sí se puede. Este proyecto de movilidad ecológica se ha fortalecido gracias a la participación de aquellos que han adoptado este deporte como una forma de vida. Nuestro agitado estilo de vida ha modificado los patrones alimenticios, de tal manera que se afectan tanto la salud como el entorno social en el que nos desenvolvemos. La gastronomía o ruptura de las normas sociales de la alimentación en favor de las normas individuales a causa del ritmo de vida acelerado y la imposición de la cultura del snack son una forma de explicar por qué no basta con dar información para que las personas se alimenten sanamente. El problema de la obesidad no se resuelve solo con dar información. Si fuera así, seríamos todos muy sanos, afirmó la experta Liliana Martínez Lomelí, con motivo de la más reciente celebración del Día Mundial de la Alimentación. Martínez es discípula en México de Claude Fissler, el investigador francés que ha dado una perspectiva socioantropológica a la problemática alimentaria de las sociedades contemporáneas. En México, la obesidad afecta a dos de cada tres adultos y a uno de cada tres niños. Por eso existe la necesidad de buscar nuevas aproximaciones científicas que aborden la problemática de una sociedad de contrastes donde la clase alta tiene acceso a opciones alimentarias casi ilimitadas y la población más pobre apenas cubre sus necesidades básicas de nutrición. La especialista, cuya experiencia incluye el trabajo con Fissler en el Centro Edgar Morin de Estudios en Ciencias Sociales de París, explica que en México el crecimiento descontrolado de las urbes y las jornadas laborales más largas han impactado la forma en que se come. Los largos trayectos, el consumo de los alimentos sin calma, a veces frente al teclado, complican sentarse a la mesa y la convivencia con la familia casi desaparece. La alimentación se individualiza, explica. Fissler, autor del libro El Omnívoro, sostiene en uno de sus artículos que con la modernidad se difundió un modo de alimentación basado en el picoteo, el snack, en el comisquear más que en el comer, por lo que entra en crisis el sistema de normas, las gastronomías, que regulaba las prácticas alimentarias y éstas quedan libradas a la decisión y elección individual, es decir, se convierten en gastronomías. Martínez agrega que no es solo que se coma mal y en exceso, sino que hay procesos que están impactando en el perfil del comensal mexicano. Tal es el caso de la globalización que ha modificado la dieta en el país. El Tratado de Libre Comercio con América del Norte, que entró en vigor en 1994, trajo una mayor exposición a alimentos importados que antes no eran accesibles. Entra nuevos productos y circula nuevas ideas e imaginarios en torno a la alimentación, aclara Martínez. Como ejemplo de este fenómeno, señala que existe la percepción de que una ensalada es sana, pero en México, estas preparaciones no forman parte de una dieta tradicional, ya que nosotros tenemos quelites, flores de calabaza y muchas otras verduras para guisados y salsas, aclara la experta. Otro proceso asociado es la individualización, donde se señala a cada persona como responsable único y exclusivo de sus actos. Algunos profesionales de la nutrición se han encargado de difundir que es el único responsable de lo que se come, como si uno no viviera en un medio con un contexto que promueva más el consumo de ciertos alimentos en detrimento de otros, argumenta. Señala que las políticas públicas de salud tienen un mensaje individualizante y, por lo tanto, culpabilizante. De esta manera, la persona obesa está obesa por ella misma, por su falta de voluntad, por su culpa. Sumado a lo anterior, existe la necesidad de hacer ejercicio y, hoy en día, es complejo en urbes como Ciudad de México. Con el crecimiento no planificado de las ciudades, tenemos menos espacios para realizar actividad física de forma segura, enfatiza. Según Martínez, las autoridades deberían proveer a los ciudadanos de esos espacios, pero no son acciones rentables políticamente, ya que los beneficios son a largo plazo. La experta pide que se recuerde que comer con otros y gozar de la mesa sirve también para generar vínculos y proporciona una identidad. Sugiere que una opción viable para los niños sería hacer programas en las escuelas para degustar la mayor cantidad de alimentos saludables posibles, educando al paladar y vinculándolo al placer. Con esa visión, quizá logremos resultados cuando los niños sean adultos, comenta. Martínez considera que las mujeres en México son las que cargan con la responsabilidad de lo que comen las familias, rol cada vez más complejo por la incorporación masiva de las féminas a la fuerza de trabajo. Una familia que no come saludable es percibida como un fracaso de la madre, señala la experta. Las mujeres experimentan ansiedad no sólo por gestionar la alimentación de su familia, sino porque ésta debe ser saludable, concluye. La danza vira es uno de los bailes de parejas más antiguos de Portugal y cuyas variantes recuerdan los pequeños poblados donde se originaron. Veamos cómo se baila en el siguiente collage. ¡Gracias! 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 Por ahora el tiempo se nos ha acabado y sólo nos resta agradecer que hayan estado con nosotros una vez más en Horizonte Iberoamericano. Los invitamos a que visiten las redes sociales que aparecen en su pantalla o bien nos pueden enviar un correo electrónico a horizonteiveroamericano arrobailse.edu.mx para que nos envíen sus sugerencias, comentarios y opiniones. Y los esperamos en la siguiente emisión. Se despide de ustedes Emanuel Cacho. ¡Hasta entonces!